Hey sweetie pie, you want me a fit there by your side baby Yeah, tell me more Todo comenzó cuando yo te vi Y supe que tú eras solo para mí Pero no fue así, llegó otra y te perdí Y no me rindo, yo te voy a conseguir Y te me vas, te me vas, te puedes esconder pero no te puedes escapar Y te me vas, te me vas, no te sirve de nada porque conmigo tú vas a estar Baby, 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 I need you, baby, baby, I do Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Todo el día pienso en ti y solo hablo de ti Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Todo el día pienso en ti y solo hablo de ti Y yo quiero amarte, yo quiero besarte, amarte Y yo quiero besarte, sentirte junto a mí Baby, amor eterno quiero vivir contigo, contigo Solo quiero tenerte abrazándonos, amándonos, quemándonos All I'm gonna be acab 학 ça All I wanna do is be your girl All I wanna do is be your girl And I wanna make part of your world All I wanna do is be your girl And I want you to take me inside of your world Baby, 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 I need you baby, baby, I do Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Todo el día pienso en ti y solo hablo de ti Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Baby, 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 I need you, baby, baby, I do Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Real reggae music, strong on all by the face Ay, 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 y mi amor quiere salir Nena, dime dónde te voy Sabe que yo también te necesito Baby, 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 baby All I need is your love Baby, 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 I do I do, I do, I really do Todo el día pienso en ti y solo hablo de ti Baby, I need you Quiero amarte, todo el día pienso en ti y solo hablo de ti